Tranquilo, tranquilo, después de lo que fue la primera final, donde nos sentíamos perjudicados, pero bueno, el equipo está con muchas ganas de revertir la situación, no fue un partido bueno, fue típico de una final, por ahí lo más acertado, o sea, viendo los dos equipos no hubo ventaja, era un empate, por ahí teníamos que planificar el partido pensando en eso, hoy tengo que planificar con el 1-0 abajo y bueno, estamos trabajando para eso, hoy es el último día de fútbol, así que igualmente tranquilo, tranquilo sabiendo que el equipo está bien, que tenemos cómo ir a buscar el resultado ya, las diferencias mínimas, así que estamos tranquilos, ansiosos, con muchas ganas de jugarlo y ojalá que el ascenso se quede para Misiones. ¿Pudieron ya dar la vuelta a la página después de lo que fue el primer partido, por todo lo que se vivió, por todo lo que se habló, por lo que fue el polémico arbitraje de Sebastián Pérez? Sí, sí, siempre hay otra vez, siempre vuelve porque siempre se habla, y por ahí ahora nuevamente hablar de lo que fueron designados, que también tiene mucho, tiene un currículum importante de partidos de esta forma, de partidos arreglados, así que bueno, ojalá Dios quiera que vayamos a jugar realmente una final, como yo le había dicho a otros medios, que lo lindo sería que gane el mejor acá en la cancha, si Central Norte me gana en buena ley, sin duda lo voy a felicitar a su equipo, a su entrenador, pero el domingo después del partido realmente no había, no había ganas de saludarlo a su entrenador ni a nadie, porque realmente te da mucha bronca, más indignación que otra cosa, pero por eso te digo, si el partido ya se da de otra forma, si bueno, por ahí tenemos la suerte nosotros que estamos con muchas ganas, como te decía, de revertir esta página, de ganar el partido, que seguro lo vamos a hacer, trataremos que sea en buena ley, nosotros lo que no queremos, la gloria no se compra, como se dice, así que trataremos de hacerlo mejor, de dar vuelta el resultado ya, para que la ascenso se venga a misiones. Bueno, pero ya no te conformes con la nueva terno arbitral, la terno arbitral Santeguña, ¿ya la conocen? La conocen todos, la conocen todos, lo googleás y te ves los problemas que tuvo, así que bueno, supuestamente acá se va a recusar a que parte de la comisión directiva para que cobre otro árbitro, el año pasado ya Racing de Córdoba lo había recusado a este mismo árbitro en la final, que ya le habían designado a Rivero para que cobre la final, recusaron, cobró otro árbitro y ascendió Racing de Córdoba en cancha central, pero porque todas las finales le están tocando a él justamente contra central. ¿No se van a pedir que cambie el árbitro? Sí, es la idea, es la idea de lo que la comisión directiva va a proponer. Bueno, hablando ya del equipo, me gustaría saber si ya lo tenés confirmado, si lo vas a confirmar en Salta. Todavía no, todavía no tenemos que trabajar en base a eso, y bueno, vamos a ver cómo llegamos. Viajamos viernes en rumbo a Salta, el partido del domingo, así que bueno, vamos a trabajar hoy, mañana, y ahí recién vamos a ver cómo salimos de jugar allá. Ayer se conoció la terna arbitral santiagueña, Rodrigo Héctor Rivero va a ser árbitro principal, y me parece que no cayó bien en ustedes esta designación. Sí, bueno, por supuesto, es por ahí lo que hablamos con el cuerpo técnico, lo primero que uno hace es googlearlo. Igual nosotros ya hemos sido dirigidos por Rivero contra el torno Sapla, en Sapla, el partido que ganamos, pero la verdad que uno googlea también y ve que tiene antecedentes con Central Norte, así que no tienen ni la modestia para tener en cuenta eso, que la gente investiga y al investigarlo lo primero que salta es que hay muchos antecedentes favoreciendo a Central Norte. Con el último antecedente del Correntino acá en Cancha Guaraní, ahora esta designación, ¿crees que está todo un poco arreglado para que Central Norte sea el ganador? No, bueno, eso lo tienen que decidir los jugadores dentro del campo de juego, lo que sí hay manos negras, hay manos negras, eso nadie lo puede negar, se vio lo que ha sido el arbitraje de Sergio Pérez acá, y bueno, ahora como te digo, lo primero que uno hizo fue googlear el árbitro este y salta a la luz que tiene muchos antecedentes dirigiendo a Central Norte. Estas son las cosas que están matando al fútbol del interior, como lo dice Manu Duto, como lo dice el técnico, por ahí nos sentimos perjudicados por ese lado, pero sabiendo que estos son unos leones que van a salir a dar todo por la camiseta, y como les digo, si llegan a dar vuelta a la serie, más que ganarse un ascenso, van a ser héroes para la provincia, porque todo el mundo vio, todo el país está viendo, toda la provincia vio, todo el estadio ese día acá vio, que hemos sido perjudicados, y bueno, pero creemos también en la fuerza de estos chicos, así que van a ir a dar vuelta a la serie, por más que nos pongan el árbitro que nos pongan. ¿Van a apelar la designación de Rivero o ya está, de definitiva? No, no, por supuesto, ahora estamos haciendo, en este momento estamos realizando acá una nota a la AFA, pidiendo que se recuse el árbitro, bueno, ahora dependerá ya de ellos si se resuelve cambiar o no la terna arbitral, pero creemos que por lo menos el intento lo tenemos que hacer, ya que hay muchas pruebas que indicarían que el árbitro, que el árbitro, ya te digo, es muy parcial hacia Central Norte. ¿Enviaron las pruebas con la recusación? No, 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 en este momento estamos haciendo, porque, viste, AFA trabaja a partir de las 12, y ayer nos enteramos ya a última hora, a las 8 de la noche, quién sería el árbitro, así que hoy hacemos esto, y ya estaríamos enviando ahora a las 6, 6 y media de la tarde, estaríamos enviando la noche. ¿Cómo lo viste al plantel? ¿Cómo lo estás viendo después de todo lo que fue el primer partido? No, no, la verdad que los chicos están muy bien, ellos tienen una fuerza increíble, tienen unas ganas, quieren sacar adelante esto, hicieron un sacrificio tremendo, desde que comenzó esto al 2 de enero hasta ahora, y no quieren que cualquiera venga y se lo arrebate fuera de la cancha lo que ellos están obteniendo dentro. ¿Pudiste hablar con otros dirigentes de AFA, con algunos colegas tuyos? Sí, sí, por supuesto, recién estuve hablando con gente de Tucumán, de San Jorge, con gente, bueno, de Chaco Forer, y bueno, saben cómo está encaminado todo esto, así que por ahí te piden que uno se tranquilice un poco para no dejar expuesto al club, más que nada, ¿no? Por último te quiero preguntar por la logística, porque a diferencia de otras veces, ahora van a ir en avión, ¿cómo lograron esto? No, bueno, esto es mediante, gracias al apoyo del gobierno, que ven el sacrificio, ya te digo, de la dirigencia, del cuerpo técnico y de los jugadores, que, bueno, que están dejando todo para dejar bien al fútbol misionero, de hecho que tenemos gran parte del plantel, son de chicos de acá, así que es gracias al aporte de ellos que nos dan la posibilidad de que puedan trasladarse en avión hacia Salta para que podamos revertir esta situación.